El Partido Ibérico Iber con los demás partidos y con los ciudadanos de Puerto Llano para levantar esta ciudad. El principal proyecto que le podemos presentar a los ciudadanos de Puerto Llano es un proyecto de unidad, un proyecto en el que todos los grupos políticos del ayuntamiento participen de la gestión. Solamente si unimos los brazos, solamente si hacemos un esfuerzo común, podremos conseguir salvar la ciudad de Puerto Llano de la crisis que está en este momento inmersa. Nosotros llevamos 30 puntos, que podían ser 200 puntos, pero pensamos que es mucho mejor presentar pocos objetivos y que esos objetivos se cumplan. El primer objetivo sería apoyo al proyecto Casandra, un proyecto en el que han trabajado duramente durante meses ciudadanas y ciudadanos de Puerto Llano con una ilusión tremenda y que nos han dado un ejemplo de participación que yo no recuerdo. El segundo proyecto sería unir urbanísticamente Puerto Llano. Hay que unir la ciudad de Puerto Llano, el barrio del Carmen, el barrio del Pino, con el resto de la ciudad mediante el soterramiento del AVE. Hay que atender, evidentemente, ese proyecto de la calle Ancha, ese conflicto que tenemos en la calle Ancha y que dura ya demasiado, y hay que terminar con todos los proyectos urbanísticos que hay pendientes de la ciudad y que vamos a tener que cumplir por obligación. Tenemos que hacer de Puerto Llano una ciudad elementalmente turística. Para eso tenemos el Museo de la Minería y esos entornos naturales tan buenos que tenemos alrededor. Tenemos que recuperar la Universidad de Puerto Llano que nunca se debió haber ido de Puerto Llano. Debemos luchar por las comunicaciones porque una ciudad sin comunicaciones no tiene ningún futuro. Tenemos que conseguir esa autovía Toledo-Córdoba y tenemos que conseguir la autovía Puerto Llano-Mérida que estaba prácticamente conseguida y no sabemos por qué ese proyecto se ha paralizado. Y tenemos, sobre todo, que hacer de Puerto Llano una ciudad tecnológica como lo están haciendo ciudades de Estados Unidos, como lo están haciendo ciudades de Asturias, de Jaén, etcétera, que se están arrimando a esta cuarta revolución industrial que nos viene y están intentando pasar de la minería a la industria y están intentando pasar de la industria a la industria tecnológica, que es el futuro. Nuestra primera decisión sería crear la Universidad Popular Tecnológica, contratar a las dos mejores empresas que haya en Madrid y en Barcelona, no solamente para dar formación tecnológica, sino, además, para asesorar a las empresas tecnológicas que puedan venir a Puerto Llano y tratar de hacer de Puerto Llano en 12 años, nos hemos dado un plazo de 12 años, una ciudad tecnológica moderna, porque es la primera condición para el empleo. Si nosotros cumplimos estos objetivos, si nosotros, el día 26, con ustedes cumplimos estos objetivos, estoy completamente seguro que a partir del día 26 vamos a comenzar a soñar juntos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.